Hola queridos amigos, siguiendo con este gran homenaje a los grandes artistas colombianos no podíamos dejar al maestro Luis Alberto Cortés Bonet, más conocido como Tito Cortés. Este gran artista nacido en Tumaco en el año 1929, nos dejó un gran legado musical como Guarachas, Pachangas y los inolvidables boleros de nuestro Tito Cortés. Hoy les quiero presentar este 45 RPM titulado Que Muera de Pena, grabado en el año 1984 bajo el sello Fuentes. Que lo disfruten mi gente. Yo tuve un amor que fracasó Yo tuve un querer y se fue Ya ves corazón Llora o cana o cana Amor que ayer fue Tu querer Como la vez que ese amor ya se fue y yo no sé por qué Te ha dejado Ay corazón, búscate otro querer y si quieres volver No hagas caso Si se marchó Si se marchó Si se marchó No la busque Que sea algún día Arrepentida Quiere volver Quiere volver No la mire Que pague su deuda Que muera Que muera Que muera Que muera de pena No hagas No hagas caso No hagas caso Si se marchó Si se marchó Si se marchó No la busque Que sea algún día Que sea algún día Arrepentida Quiere volver No la mire Que pague su deuda Que muera de pena Que muera Que muera ¿Qué muera